llegas a WCW pero después de WCW tienes otro rumbo en tu vida y llegas a lo que muchos consideran la meca de la industria de la lucha libre que es WWF en aquel momento dado ¿Cómo llega Ricky Santana a WWF y más allá de cómo llega, ¿por qué tomaste la decisión de llegar a la empresa cuando ya durante toda tu carrera sí habías tenido ofertas de ellos? Era el Monday Night Show que estaba en Pensacola y ahí llega la familia McMahon llega Steph, llega Shane llega Vince llega Brisco, Pritchard toda la gente de ellos y nos damos cuenta que ellos compraron la empresa y yo dije ¿y ahora qué? pero le doy gracias a Vince que él se sentó con el talento que tenía WCW y negoció diferentes contratos para la gente que quería y yo fui uno que obviamente me fui con ellos y eso para mí era de un nivel para otro porque vamos a hablar claro, la máquina que tiene Vince ahí arriba es el monstruo o sea, yo llegué ahí la primera vez yo veo que están armando Monday Night Raw y todo las luces y todo en una cancha que a capacidad son 17 18 mil personas todos los lunes ahí, ahí, ahí y resumen y todas esas cosas que dije esto es increíble pero aprendí mucho de la manera que es el mercadeo de la lucha libre que no era nada más solamente la lucha libre él tiene de todo tiene ¿sabes? su disquera tiene su para hacer películas para la apariencia personal y todo es un negocio y sí, siempre ha sido un negocio pero él me demostró a mí que tú no te puedes quedar cómodo tú siempre tienes que estar inventando y lograr para llegar más y más porque la gente necesita algo nuevo y eso es lo que me llamó la atención tanto con Vince y el producto que es WWE trabajando para la empresa también tuviste el rol de agente y de productor de igual manera Eric Alexander fue una de las personas que nos cuenta que Ricky Santana fue una de las personas que lo ayudó a tener su oportunidad en la empresa pero al igual que Eric muchas personas entraron allí gracias a Ricky Santana ¿qué nombres podrías decir que descubriste o ayudaste a impulsar para que llegaran a la WWE? Comunicaciones con Alberto de Arriba Comunicaciones con el Naomi que yo conseguí ese talento cambiaron la 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 máscara de cuando me senté a través de la la conferencia de prensa y yo tratando de recordarme el nombre del o sea conozco su nombre pero no el nombre del personaje que era la máscara que se fue también carístico místico si era místico por el nombre que utilizó sin cara sin cara sin cara yo fui la persona que estaba en él en la comunicación todo el tiempo y el que cogió su lugar cuando él se fue también sí que yo había sentado pero o sea yo era que hice la conexión con con Alberto de Río porque obviamente luché con su papá y hice todos los arreglos para ellos verlos ahí mismo y me siento orgulloso que tuve la oportunidad de darle a una persona una oportunidad porque a mí me la dieron a mí no me se me olvida eso que si no fuera por Brisco los Funks Carlos los Pastores tú sabes y nombre tras nombre tras nombre que siempre me ayudaba yo no estuviera aquí hablando contigo a mí no hacemos vida gente que me ayuda en el camino mío porque como dijo mi papá hijo usted te pone los pantalones la misma manera que todo el mundo una pierna a la vez no se te olvide de dónde viniste manténgate humilde aunque la gente piensa cuando tú vas a un papel que tú eres un come-come a lo contrario yo te ayudo si yo te puedo ayudar tú te hay que dar tu parte yo no puedo serlo todo el talento es tuyo yo no puedo abrirte una puerta pero si tú no pasas por la puerta ¿qué te puedo decir? ¿qué es lo que si tú? yo no puedo ver no hay 25